Vayamos a cómo le ha cambiado la vida ahora a Lisandra Lizama, la esposa de Mauricio Díez Canseco, Brad Pizza. Ella se casó con Mauricio Díez Canseco, vino acá y de pronto la vemos luciendo porque nos habían dicho que era muy asidua a una tienda de zapatos muy conocida en el yokey y también a la tienda Louis Vuitton donde adquiría muchos productos. Bueno, cómo le cambió, cómo era su vida antes y cómo le cambió al llegar acá y ser la esposa de Mauricio Díez Canseco, un empresario que tiene muchos restaurantes, que tiene hoteles, que tiene resorts en todo el Perú. Quien la viera y quien la ve, la una esposa del pizzero asegura estará listando el divorcio, pero valga en verdad de ser la señora de Díez Canseco, sí que le cambió la vida. Gracias. Y hasta sus videos eran recontra producidos, se cree misma influencer, da tips de belleza, de moda, incluso mostraba su closet con toda la percha, su cenota que el palomo la engreía y muy bien. Porque eso no es todo, la muchacha que hasta ahorita no le conocemos ninguna canción, pero que le encanta hacer gira de medios, también tenía una profe particular, sí, Isabel Iñigo que hasta donde sabemos, le cobraba 250 soles por hora. ¡Ay, imagínate! Gracias. Canciones de sus dos videoclips. Papi, desde que te fuiste, me siento mejor, ya no hay dolor, desde que te fuiste. Y ni bien salió de Cuba, Lissandra al toque, chapó vuelo para conocer el imperio del hermanito lindo, en Lima, el norte, la selva, y si se aburría, viajaba con el pizzero al extranjero, chequeemos sus movimientos migratorios que demuestran que viajaron juntos a Panamá, Argentina y México. Eso sí, a la hora de posar, ella prefería hacerlo sola como muestra en sus redes. Ay, 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 se nota que a la cubana Lissandra le encantan los lujos, los viajes, y qué mejor que el palomo que le cumplía todos sus deseos, pero ahora solo le queda chambear harto y así continuar con su estilacho de vida. ¡Gracias!